En el misterioso viaje más allá de la vida, nos preguntamos qué sucede cuando nuestros queridos animales parten de este mundo, esos fieles compañeros como perros y gatos. Todos los seres vivos en su esencia son reconocidos como entidades espirituales, compartiendo un vínculo profundo con la espiritualidad. Sus almas y energías fluyen a lo largo del ciclo del nacimiento, vida, muerte y renacimiento en diversas formas terrenales, de manera similar al proceso de crecimiento espiritual humano. Los expertos sugieren la existencia de almas grupales en el reino animal, mientras otros sostienen que al partir estos seres, se dirigen hacia el mismo destino que los seres humanos. ¿Podría haber un espíritu grupal compartido entre todas las especies? Aprenden a amar, a desarrollar una mayor atención y capacidad de pensamiento, e incluso, se especula que nuestras mascotas pueden percibir y reaccionar al comportamiento de sus dueños. ¿Pero qué sucede después de la muerte para nuestras mascotas? Las almas de los animales, al fallecer, emprenden un viaje hacia el reino animal de manera paralela al proceso humano. Abandonan su cuerpo físico para transformarse en una forma etérea o astral. Durante un breve lapso, se mantienen en nuestra realidad, antes de desligarse por completo para convertirse en seres espirituales. Al igual que nosotros, los animales se integran a un círculo de seres queridos. ¿Quién sabe si se reencuentran con los espíritus de nuestros familiares? Algunas personas afirman haber recibido mensajes de sus mascotas después de su partida, confirmando que están bien en ese otro plano. Experiencias sorprendentes que sugieren que la conexión espiritual va más allá de la vida terrenal. Los animales liberados de enfermedades pueden manifestarse de distintas maneras en el más allá, como orbes, círculos de luz, o incluso adoptar la misma forma que tenían en esta vida. ¿Cómo percibimos su presencia? A través del olfato, el oído, o incluso sintiéndolos cerca, como si estuvieran corriendo a nuestro lado. Incluso pueden recrear comportamientos de cuando estaban físicamente presentes. Lo esencial es que estas mascotas espirituales continúan amándonos incondicionalmente, velando por nosotros desde el más allá. Su amor desinteresado y sincero trasciende barreras entre los planos. La comunicación psíquica con mascotas fallecidas es posible y no requiere habilidades especiales. Transmitirles amor como cuando estaban vivas y es esencial, ya que su energía perdura hasta que nos reunamos nuevamente. Nuestras mascotas son más que simples animales. Son seres espirituales que nos acompañan en nuestra travesía vital y continúan su existencia más allá del plano físico. Los médiums sostienen que acceden al mismo cielo que nosotros, guiados por su carga emocional excesiva. La investigadora británica Gladys Osborne, tras sus estudios, sugiere que las mascotas amadas son cuidadas en la tercera esfera, incluso retornando para presenciar aspectos de nuestras vidas. Cuando una mascota fallece, los espíritus de los seres humanos con los que compartían una relación positiva salen a recibirlos en el más allá. Allí dependen de ese cuidado hasta que se reencuentren con sus dueños en el mundo espiritual. En su tiempo de vida en este plano físico, solo necesitan alimentación, agua y cariño, brindándonos felicidad, amor incondicional y fidelidad. Los perros, los gatos y otros animales tienen un destino más allá de la muerte. Según la leyenda, llegan a un lugar llamado Puente del Arcoiris. Ahí disfrutan de prados y colinas con suficiente espacio y comodidades. Y cuando llegamos, aquellos que nos dejaron nos reciben con gran alegría. Corren hacia nosotros, lengüetazos llenos de amor y alegría reuniéndose para cruzar juntos el Puente del Arcoiris y permanecer unidos eternamente. Así, el amor eterno de nuestras mascotas trasciende la vida física, creando un lazo que perdura más allá de la muerte. Y mientras nos despedimos temporalmente de este mundo, sabemos que el reencuentro será eterno. Si quieres conocer el relato de por qué no debes llorar a tus mascotas fallecidas, mira el video que aparece en pantalla.